¿Qué tal mis queridísimos? Tauro, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Que todos tus pensamientos en este momento de aquí en adelante deben de ser más positivos de lo que tú eres. Venus ingresa verdaderamente con mucha fuerza y pues realmente te vas a sentir mejor, equilibrada, equilibrado y vamos a ver qué nos dicen estas cartas tan bonitas, tan maravillosas. Efectivamente tienes un momento pues que hay cambios, inicios de finanzas contigo, hay cambios en tu caminar, hay cambios y pensamientos que tú quieres evolucionar y aquí con esta carta te están diciendo deja todas las cosas que te estorban para que tú empieces y inicie situaciones económicas, amorosas, de finanzas, de trabajo, de éxito verdaderamente para que tú des esos pasos firmes agigantados. ¿Por qué? Porque tú siempre estás observando, tú siempre estás viendo y es el momento de actuar. Así de que abre este portón que está completamente lleno de la luz universal para que tú puedas tener cambios en el ámbito que tú quieras. Así de que piensa positivo, vamos adelante y estos nuevos inicios, estos nuevos cambios son bastante favorecedores para ti en esta semana. Mira nada más hablando de finanzas y realmente las finanzas están contigo. Tienes, traes ahorita una gran fuerza, un gran poder y sobre todo finanzas y en el amor. El amor en las finanzas bastantes congruentes, bastantes serias, bastantes firmes. Entonces, no se te están dando porque a lo mejor andamos con códigos negativos. Nuestros pensamientos negativos muchas veces nos llevan a atorarnos, nos lleva a un espérate tantito, nos lleva a una barrera, nos lleva a no fortalecernos. Así de que yo te invito para que tus pensamientos negativos, adiós, bye, que se vayan en este momento, en este instante y pues decrétalo, sácalos, cancélalos y que jamás regresen. No nos cuesta trabajo cuando nosotros tomamos estas decisiones porque somos personas adultas inteligentes como mis Tauros. En las finanzas verdaderamente vamos adelante, tienes un gran éxito, la decisión está en ti, en tu caminar, en tu proceso, en tu decisión. Y este fuertemente los cambios son de inicio, inicio nuevo porque en julio viene un cambio que tú te vas a dar cuenta y desde ahorita hay un proceso en los cuales tú con esa forma que tienes de pararte en esos cimientos tan fuertes, en esas bases que tú tienes, pues es el momento del cambio. Vamos, adelante con ese ánimo, con esas ganas de seguir, de seguir, de seguir. Mira nada más, si estás pensativo, si estás pensativa, porque las finanzas te llegan bastante buenas. Tú quieres anotar todo, tú quieres hacer todo, tú quieres organizar y sí se te está dando. Todo, 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 todo se está manifestando fuertemente en lo que tú piensas. Por eso mi consejo de que los cambios deben de ser positivos, los cambios deben de ser firmes y los cambios se deben de dar a pasos agigantados para pues realmente que tú te sientas económicamente bien. Sintiéndote tú económicamente bien, no, pues tienes un gran corazón, andas disparando por aquí, por acá, cosas maravillosas, disparos de amor, disparos de energía, disparos económicos, de poder ayudar. Bueno, te conviertes en otro ser maravilloso, extraordinario. Entonces yo quiero que en este momento pienses muy bien para continuar un ascendente en esta semana para que proyectes todo lo que viene en tu cabecita. Y te vuelvo a reafirmar por todo positivo, pensamientos positivos, acciones positivas. Qué mejor estar positivo en la contemplación, en la oración, en la energía de la luz de Dios. Esto a mí se me hace extraordinario cuando se presenta esta carta, porque después de estar en este torrente de luz maravilloso, te acompañan siempre en el mundo terrenal los que te rodean y en el mundo espiritual los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Cuando tú entras a esta oración, meditación, rezo, como tú le quieras llamar, pero llenándote verdaderamente de esta energía, te dan un equilibrio de perfección para que tú puedas continuar. Esta carta es muy fuerte, pero llena, llena, pero llena del amor de Dios. Así de que vamos jalando situaciones. Fíjate cómo todo te lo vuelven a reafirmar positivo, ya que Dios es positivo al millón y millón y millón por ciento. Así de que vamos jalando lo que tú quieras. Recuerda que si tus pensamientos son positivos, verdaderamente todo se te empieza a dar. Todo pensamiento llega a hacerse una realidad. Entonces, tus pensamientos maravillosos con la luz del universo divino. Oh, no, 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 esta carta no, no es muy favorecedora. ¿Por qué? Porque nos está indicando que tengas mucho cuidado, ya que yo te avisé que Venus, o te aviso en este momento que Venus entra contigo en el amor, pero no quiero que rompan tu corazón. No quiero ni que te sientas atada, ni que te sientas atado, ni que te sientas que te están rompiendo tu corazoncito. Es sumamente importante hablar, decir, comunicarte, para que no te sientas angustiada, angustiado de tu corazón. Yo lo que sí te digo es que si estás pasando por este momento de angustia, inmediatamente tus decretos deben de cambiar en automático. Muchas veces nosotros decimos las palabras y no las decimos de corazón, pero al decir cambios positivos y salir de este duelo de dolor, inmediatamente tienes una comunicación con esta luz extraordinaria de transmutación. Todo lo que tú piensas se va directamente al subconsciente y el subconsciente es el canal más exacto para estar en la posición con la luz dorada del universo. Así de que vamos saliendo de esto que te lastima, de esto que corta tu corazón. No puedes, pues haz una cita con Raquel y verás, inmediatamente sales de esta situación. Después de que tú salgas, ¿qué tienes que hacer? Adiós a este duelo, inmediatamente mejorar este corazón, volverlo a reanimar y que lata verdaderamente con gran fuerza. A veces nos lastimamos en nuestro corazón, pero los cambios vienen tan diferentes porque el camino de Dios, del universo, de esta luz, a veces no son los caminos que nosotros tomamos. Así de que vamos saliendo rápido, rápido, rápido de este dolor del corazón, hablando dentro del amor. Pero también si hablamos por el lado del trabajo, de la comunicación que lastima nuestro corazón, vamos, rapidito hay que salir de este duelo para seguir adelante con esa fuerza, esa fortaleza, ese corazón, esa maravilla que tú eres, mis queridísimos Tauros y Taurinas. Realmente, pues aquí tienes una respuesta inmediata en donde se presenta el arco iris y es la manifestación que todos los arcángeles están contigo, apoyándote, aliviándote, mejorándote y dándote un camino mucho mejor para que tú puedas continuar. Abriendo las puertas de tu corazón con esa sencillez, con ese amor que tú tienes, ¡Wow! Respiras y te vas a sentir perfectamente bien. Así de que no demos pasos para atrás, sino todo lo contrario. Cuando tú empiezas una transmutación de pensamiento, de corazón y de acción, verdaderamente te empujan, te hacen que continúes en esta vida terrenal con una fuerza extraordinaria de el arcángel Uriel. El arcángel Uriel nos enseña, nos acompaña, nos consuela cuando nosotros tenemos una tristeza o estamos equivocados, inmediatamente comienza a tener ese contacto contigo porque se comunica por medio de tus pensamientos. Fíjate cómo todo se está uniendo desde el inicio de tu tirada. Todo pensamiento positivo y ahorita hasta donde vamos, todo te lo están diciendo, cambios, transmutaciones positivas. Excelencia en tu comunicación con los arcángeles. Entonces el arcángel Uriel nos va a ayudar verdaderamente a una transmutación verdadera, a una transformación que vamos a seguir adelante con esa fuerza, con esa firmeza y es el momento de decretar qué es lo que tú quieres para seguir adelante, 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 adelante. Felicidades con estos arcángeles. Pues mira, nada más. Maravillosamente te vas a sentir muy bien con tu familia. La familia siempre nos da estas alegrías. No tienes un familiar cerca de ti, pero sí puedes tener compañía de algún conocido, de alguna conocida en donde tú te sientas bien y que verdaderamente sigas adelante, respirando profundamente y pasándote la feliz, feliz de la vida en esta transmutación verdadera. Felicidades. Fíjate bien, tú vas a tener ese apoyo financiero del cual yo te he venido hablando para que tú empieces a abrir puertas con esa firmeza positiva de esos cambios positivos. Al empezar a entregarte más en el trabajo, en esta evolución, empieza la ganancia económica maravillosa que es para ti. Vas a continuar en esta semana con un trabajo arduo, pero generando ese dinero que tú tanto quieres, que tú necesitas y que tú te vas a dar en tu gozo. El gozar es tener cambios positivos, el gozar es recibir cosas positivas, el sentirte bien es un gozo. Así de que vamos teniendo este gozo maravilloso, abriendo las puertas energéticas de tu pensamiento, de tu sentir y sobre todo de tu trabajo. ¿Me puedes comunicar si tienes trabajo o no tienes trabajo? Si algo te está atorando, te está deteniendo porque no puedes caminar dentro del trabajo, pues vamos, haz tu cita y vamos a sacar esto inmediatamente para que se haga realidad todo lo que yo te digo semana tras semana, que tú eres una persona maravillosa, extraordinaria y que vamos a seguir adelante, adelante, adelante. Así de que pues vamos maravillosamente bien con la situación del dinero. ¿Y qué nos dicen? Pues todos los consejitos que yo siempre les traigo. ¿Cómo vamos a conquistar a un tauro, a una taurina? Pues su corazón es que tenga una buena comida, una buena pizza. ¡Ay! Les encanta comer. Los taurinos tienen un corazón en el estomaguito. Entonces ellos les encanta comer, ser una comida, aman la comida para todos mis tauros y taurinas. Así de que con esos cambios positivos, con ese corazón nuevo, pues vámonos a una buena comida. Y son uno de los placeres más importantes de los tauros y de mis taurinas. Por eso las personas de Tauro las puedes conquistar disfrutando de una buena mesa. Me encantan, me fascinan porque su corazón empieza con una paz, una tranquilidad, porque les gustan las cosas buenas de comida. Tienen su corazón en la comidita y esto se me hace extraordinario porque son maravillosos. Así de que por un lado, pues el amor, el amor te van a llevar a comer, vas a estar extraordinariamente bien o tú invitas. Y cuando menos te lo imaginas, descubres el verdadero amor y el verdadero regente que son mis tauros. Ten mucho cuidadito porque pues ahorita vas a andar un poquito enfermita, enfermita de tu garganta y de la laringe por todas las emociones financieras. Pero debemos de estar alertas y sobre todo disfrutar de una buena comida con un buen amor, pensar positivo y seguir adelante. ¿Verdad que sí? Pues mi teléfono signo de más cincuenta y dos uno tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cincuenta y cinco. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas que aún tengo más para ti. Te veo a la próxima. Bye.